El Paris Saint-Germain aún se encuentra sacudido por la insípida eliminación en la Champions, los 400 millones gastados casi por gusto y la lesión de Neymar que más infeliz no lo puede tener. Dani Alves reconoció en una entrevista que en el PSG existe una falta de unidad y de sensación de grupo que luego acaba reflejándose en la cancha y por eso ya no estar en el torneo no es una casualidad. En el Madrid ocurre todo lo contrario, Zidane no permite egos y el de Cristiano, por muy grande que sea, nunca afecta al vestuario, sino todo lo contrario, estimula a sus compañeros a ser mejores cada día. La lección ha quedado bien clara, con dinero puedes fichar jugadores, pero la clase y la maestría jamás la podrás comprar. La lección ha quedado bien clara, con dinero, que sea, Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.